Para ese programa, mi gran hermano, cuando llegue, tal vez gane la... No, no lo miramos nosotros. Sí, no, no, pero algún día le van a mirar cuando lleguen a Buenos Aires, tal vez gane la Romina, que fue mina de Kiner. ¿En serio? ¿En serio? No, el otro, ¿cómo se llama ese viejo que se viste todo con la... Con la cosa de Botaquero, sí. Ese Alfa. ¡Ese Alfa! Ah, se lo sabe, se lo conoce todo. Todo lo que pasa es que ustedes, parece que vienen promocionándole a Alfa, porque casi el mismo traje, visto el tipo, se viste de boquero, de botoquero, de piloto, de todo. Y es un chancleta, capaz que lo conoce de lejos a los bichos, y jamás estuvo sobre una moto. Jamás, no sabe ni arrancar.